¿Qué pasa gente? Hoy vamos a ver cómo un físico entiende las vibraciones. Y no, no me refiero a las vibraciones positivas místicas de la dimensión del amor, no. Me refiero a la idea intuitiva, la de moverse alrededor de un centro de equilibrio. Muchas cosas lo hacen en el universo. Con lo que viene ahora estaréis preparados para comprenderlas mejor. Así que empecemos. La primera pregunta es ¿Qué es lo más sencillo que puede vibrar? Un único oscilador. Podemos imaginárnoslo como una masa unida a unos muelles. Está en equilibrio en una posición, pero si la movemos de ahí, aparecerá una fuerza que querrá devolverla a su sitio. Como veis no tiene mucho misterio. Los problemas comienzan realmente cuando en vez de una masa tenemos dos y están acopladas. Este sistema tiene muchas formas de moverse distintas, dependientes de cuánto separes cada masa del equilibrio y la velocidad con la que las empujes. A simple vista, uno no sabría decir cómo estas condiciones iniciales afectan al movimiento final. Pero para eso tenemos la física. Utilizando las maravillosas herramientas de la mecánica clásica obtenemos la respuesta al problema. Una respuesta muy elegante. Resulta que todo movimiento que realiza el sistema puede descomponerse en dos muy sencillos. Este y este. Estos movimientos son los modos normales del sistema. Dicho de otra forma, se puede generar cualquier movimiento del sistema amplificando o reduciendo los modos normales y después sumándolos. ¿Cuánto amplificar o reducir? Eso lo calibran las condiciones iniciales de forma adecuada, de modo que así tenemos el sistema resuelto. Pero, ¿qué pasaría si en vez de dos masas acopladas tuviéramos tres, cuatro o incluso cinco? Pues lo curioso es que la misma idea se mantiene, al tener cinco masas existen cinco modos normales cuya correcta combinación nos permite generar todos los movimientos posibles del sistema. Y una cosa curiosa, cada modo normal no vibra a la misma frecuencia, unos son más rápidos y otros más lentos. Si no te sientes muy seguro de todo lo contado, te recomiendo que juegues un poco con esta aplicación gratuita de Falstaff.com, os dejaré un link abajo en la descripción. Podéis probar a combinar modos normales como os plazca, aumentar el número de masas y muchas otras sorpresas. ¡Os encantará! Una cosa que puedes observar es que, a medida que el número de masas aumenta, los modos normales empiezan a tomar unas formas… más curvilíneas. Esto es un guiño de lo que ocurre en el caso continuo. Veréis, hemos resuelto el problema de las vibraciones cuando podemos distinguir los objetos que oscilan, lo que podríamos llamar el caso discreto. Pero en la naturaleza nos encontramos con fenómenos que, para estudiarlos, requieren de algo más extremo. Cojamos nuestro sistema de osciladores acoplados, añadamos infinitas masas y después comprimamos la separación entre ellas tal que sea cero. Esto es el caso continuo, ya no hay osciladores puntuales, todo es un medio elástico susceptible de vibrar. Tenéis aquí mismo una cuerda, sin extremos. ¿Siguen funcionando los modos normales? Por supuesto. La gente suele conocerlos con el nombre de ondas planas, y la gracia de estos modos es que hay infinitos. Y no solo infinitos en el sentido de que nunca acaban, sino en el sentido de que entre dos modos normales siempre puedes encontrar otro modo. Dicho de mejor manera, los modos ya no están etiquetados por números naturales, sino que están etiquetados por un número de 0 a infinito con las cifras decimales que se quieran. Este número se conoce como número de onda. Lo bueno es que el número de onda y la frecuencia de vibración de un modo están íntimamente relacionados, por lo que también podemos etiquetarlos por la frecuencia de cada uno. El resto de la historia funciona igual. Todo movimiento que ejecute nuestra cuerda puede generarse sumando las infinitas ondas planas, cada una de ellas calibradas convenientemente tal y como dicta el espectro de frecuencias, la guía de cuán amplificado tiene que estar cada una de las ondas planas. Ah, y esto solo por poner nombres. Si uno tiene una cuerda con una forma particular de moverse y quiere saber qué modos están excitados y cuánto lo están, y con una cuerda también me refiero a una señal de telecomunicaciones, a la luz que emite una muestra química o a una foto que estás a punto de editar, lo que tienes que hacer es aplicar la transformada de Fourier. Por el contrario, si uno parte del espectro de frecuencias y quiere saber qué movimientos generaría en una cuerda, lo que tienes que hacer es aplicar la transformada de Fourier inversa, que no es otra cosa que sumar las ondas planas pertinentes. Con estos magníficos conceptos estamos preparados para estudiar y entender fenómenos antes vedados como la música, la luz y, como no, el mundo de la mecánica cuántica. Hablaremos de todo esto y mucho más en los próximos vídeos. Y recuerda, si quieres más ciencia, suscríbete y gracias por vernos.